Fue por amor a mi alma que su vida entregó Fue por amor a mi alma que mis pecados borró Y aunque siendo inocente esto no le importa Y todas mis rebeliones con su muerte pago Santo el que vive para siempre Tú en línea has escogido Todo para la gloria de Dios ¡Vive! Fue por amor a mi alma que su vida entregó Fue por amor a mi alma que mis pecados borró Y aunque siendo inocente esto no le importa Y todas mis rebeliones con su muerte pago Gracias Señor, Señor le doy muchas gracias Por este gran sacrificio que usted hizo para mí No tengo con qué pagar rende Pero le entrego mi vida Úseme como usted quiera Para su gloria Señor Música 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 Fue por amor a mi alma que su vida entregó Fue por amor a mi alma que mis pecados borró Fue por amor a mi alma que mis pecados borró Y aunque siendo inocente esto no le importa Y todas mis rebeliones con su muerte pago Gracias Señor Música Gracias Señor, Señor le doy muchas gracias Por este gran sacrificio Que usted hizo para mí No tengo con qué pagarle Pero le entrego mi vida Úseme como usted quiera Para su gloria Señor Para su gloria Señor Para su gloria Señor